Llegó a la Casa Blanca con la intención de frenar lo que llamó abusos de la administración Bush, que en su opinión planteaba una falsa opción entre libertades y seguridad. Pero con Obama las redes de vigilancia han crecido y con ellas lo que parece una gran intervención del Estado en la vida de las personas. Desde mi ordenador yo podía pinchar cualquier comunicación, la tuya, la de un juez federal o incluso la del presidente, si tuviera su correo personal. Edward Snowden, 29 años, ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional, se ha convertido en uno de los hombres más buscados de Estados Unidos tras anunciar el lunes que fue él quien reveló al diario británico The Guardian y al estadounidense Washington Post la existencia de dos programas de vigilancia secreta de las comunicaciones telefónicas y digitales de millones de usuarios. Snowden asegura sentirse decepcionado con el presidente Obama porque en su opinión no ha protegido las libertades civiles como prometió. Dice que su amplio acceso a secretos oficiales le permitía ver cosas que el Estado no debería estar haciendo y decidió denunciarlo. No hace falta haber hecho nada mal, es suficiente con que de pronto sospechen de ti por algo, incluso una llamada equivocada, y ya pueden utilizar este sistema para retroceder en el tiempo y examinar cada decisión que has tomado, cada amigo con el que has hablado alguna vez de algo. El caso Snowden saltó el domingo por la noche y multiplicó el ruido que la administración Obama estaba intentando apagar tras otras revelaciones. Días antes, la agencia de noticias Associated Press había denunciado que el Departamento de Justicia llevaba al menos dos meses pinchando sus teléfonos, en lo que consideraron una intrusión masiva y sin precedentes en un medio de comunicación. El fiscal general, Eric Holder, explicó entonces que habían tenido que usar métodos agresivos porque Associated Press había recibido una filtración muy grave que ponía en riesgo la seguridad nacional. Pero este caso recordó que la administración Obama es especialmente severa persiguiendo filtraciones. Ha procesado bajo la ley antiespionaje de la Primera Guerra Mundial a más informantes, seis hasta ahora, que ningún gobierno antes en la historia de Estados Unidos, como recuerda Paul Brandus, uno de los periodistas que siguen al presidente en la Casa Blanca. Obama está convencido de que para las agencias de inteligencia es mucho más difícil hacer su trabajo y proteger a la gente con este tipo de filtraciones a los medios. La figura del whistleblower, literalmente el que toca el silbato, que podríamos traducir como informante, es clave en la democracia estadounidense. Suelen ser empleados públicos que, desde dentro, denuncian abusos, fraudes o corrupción del poder. Hay informantes muy sonados, como Daniel Ellsberg, que en el 69 filtró al diario New York Times los llamados papeles del Pentágono sobre la realidad de la guerra de Vietnam. O Mark Felt, entonces número dos del FBI, que pasó a la historia como garganta profunda, que es como le conocían los dos periodistas del Washington Post, a los que informaba en el caso Watergate, que terminó, como sabemos, con la presidencia de Richard Nixon. Olvide usted los mitos que vuelven a la Casa Blanca de una vez. Pocos días después de lo de Associated Press, el diario británico The Guardian reveló que el gobierno federal estaba interviniendo los teléfonos de millones de estadounidenses. Esa noticia provocó la primera y, de momento, última reacción del presidente Obama al respecto. Nadie está escuchando sus conversaciones telefónicas. El programa no está para eso. Se recogen datos sobre números y duración de las llamadas, pero no contenidos. Al cruzar toda esa información que llamamos metadatos, los técnicos pueden encontrar pistas que les lleven a personas que pudieran tener relación con el terrorismo. Si esos técnicos quieren escuchar una llamada, tienen que solicitar el permiso del juez, como en cualquier otra investigación criminal. El presidente admitió que cuando llegó a la Casa Blanca era escéptico sobre la necesidad de estos programas de cibervigilancia, pero que le habían demostrado ser eficaces para evitar ataques terroristas. Pero creo que es importante admitir que no podemos tener el 100% de seguridad, el 100% de privacidad y cero inconvenientes. Como sociedad, tenemos que elegir. Edward Snowden asegura que no está en Hong Kong para huir de la justicia, sino para denunciar un delito. Él ha hecho un cálculo racional y decidió que era más importante que el público conociera lo que se hace en Estados Unidos, su maquinaria de espionaje y el efecto que eso pueda tener en el mundo, que continuar viviendo la vida confortable que tenía, ganando mucho dinero en Hawái, una vida estable y todas esas cosas. Se ha sacrificado sabiendo que iba a convertirse en el hombre más buscado del mundo. Y el hecho de que eso esté ocurriendo no es una sorpresa para él. Lo que más temo es que ninguna de estas revelaciones despierte a la opinión pública, que siga creyendo que todo esto es normal. Cambiarán los gobiernos, pero seguirán hablando de seguridad nacional o crisis económicas para aumentar su autoridad y su poder. Hasta que un día el gobierno se convierta en tiranía y el pueblo no pueda hacer ya nada. Snowden lo ha hecho porque cree sinceramente que estamos en un momento crucial de nuestra historia, en el que todavía podemos controlar nuestro destino, decidir entre opciones democráticas. ¿Vamos a permitir que el Congreso de los Estados Unidos solo tenga sesiones secretas, sin debates públicos? ¿Vamos a comportarnos como un país libre y democrático? ¿O vamos a renunciar a todo eso solo porque hay un par de terroristas rondando? De entrada, las filtraciones de Snowden han abierto un inmenso debate, al menos aquí en Washington, que ha obligado a responder a los más altos cargos de los servicios de inteligencia, muy poco acostumbrados a la luz pública. Es el caso del general Keith Alexander, director de la Agencia de Seguridad Nacional en la que trabajaba Snowden, que compareció ante el Congreso. Esta revelación ha hecho ya mucho daño y la consecuencia, en mi opinión, es que nuestra seguridad está en riesgo. No tengo ninguna duda de que hemos perdido capacidad como consecuencia de todo esto. No solo Estados Unidos tampoco, nuestros aliados van a estar tan seguros como hace dos semanas. El general Alexander aseguró que los programas de vigilancia han evitado docenas de potenciales ataques terroristas dentro y fuera de Estados Unidos y que un cierto nivel de secreto es imprescindible. Quiero que los estadounidenses sepan que intentamos ser transparentes, proteger nuestras libertades civiles y nuestra privacidad, pero también la seguridad de nuestro país. Este espionaje puede existir, pero vamos a empezar por la base. Todas las operadoras y todos los proveedores de todas las empresas de servicios de Internet están obligados por ley a guardar nuestros datos. Y estos datos pueden ser requeridos por las fuerzas del Estado en cualquier momento para una investigación, etc. Entonces, por un lado, estamos siendo espiados por estas compañías. Y un espionaje tan feroz como el de Estados Unidos, a día de hoy no hay constancia que exista en España. Sí que es cierto que estamos constantemente siendo observados. Los teléfonos móviles guardan nuestra posición, los buscadores guardan las búsquedas que hacemos en Internet, todo el mundo, las redes sociales facilitan nuestras fotos, etc. Entonces, estamos siendo observados seguro. ¿Y qué dice la opinión pública de todo esto? Pues hasta ahora no parece que los estadounidenses estén muy preocupados por estas revelaciones. El 56% consideran aceptable la vigilancia de millones de teléfonos para interceptar posibles amenazas. Algo inaceptable para el 41%. Y a la pregunta, ¿cree que el gobierno debe investigar posibles amenazas incluso invadiendo su privacidad? El 62% responde que sí y el 34% que no, en una encuesta del centro de investigación Pew y el diario Washington Post. Aún así, en Estados Unidos crecen las voces que acusan al gobierno de centrar la atención y los ataques sobre el informante, sobre Snowden, en lo que consideran una maniobra de distracción. Es muy común en estos casos disparar contra el mensajero, convertirle en el problema. Por eso vemos noticias sobre su presunto narcisismo. Se abandonó la escuela, si se ausentaba mucho de su casa, le acusan de espía. Incluso acusan al periodista Greenwald de espiar para China. Son acusaciones absurdas, pero buscan distraer la atención de la historia real. Según sus defensores, la verdadera historia son los programas de cibervigilancia masiva que Snowden ha desvelado. Y en medio de este debate, en Estados Unidos no son pocos los que se preguntan si, al abrazar los mismos sistemas antiterroristas que puso en marcha el presidente Bush, Barack Obama está traicionando sus propios principios, como sugiere el fotomontaje que estos días ha inundado la red. El presidente Obama y el Congreso insisten en que estos programas de cibervigilancia masiva son perfectamente legales y están supervisados por un tribunal especial. Pero todo este asunto ha puesto a la Casa Blanca a la defensiva, enreda inevitablemente su agenda política y le está enfrentando a incómodas preguntas a las que de momento están dando pocas respuestas. Según los datos conocidos, la comunidad de inteligencia creció espectacularmente en Estados Unidos tras los ataques del 11-S por la necesidad de coordinar mejor las agencias y ampliar el seguimiento y rastreo de las comunicaciones. Se calcula que más de un millón de personas tiene el máximo acceso a secretos oficiales. 483.000 empleados de empresas privadas, muchos de ellos jóvenes como Snowden y más de 700.000 de agencias del gobierno en los múltiples servicios de inteligencia. Ha crecido enormemente. Su presupuesto ha aumentado en decenas de miles de millones de dólares. La Agencia de Seguridad Nacional, de la que todos hablan ahora, es de largo la más grande de las 16 agencias del gobierno de los Estados Unidos. Es increíble que tan poca gente haya oído hablar de ella hasta ahora, porque es más grande que la CIA y el FBI juntos. Es gigantesca. La filtración de Snowden ha desvelado otro aspecto que el Congreso ya conocía, pero de lo que hasta ahora la opinión pública sabía poco. ¿Hasta qué punto se confunde lo privado y lo público en esta monumental estructura de inteligencia? Solo la subcontrata de la CIA, Bush Allen Hamilton, para la que trabajaba Snowden, tiene casi 25.000 empleados, en muchos casos profesionales que salieron del gobierno o viceversa, como el actual número uno de la inteligencia nacional, James Klapper, que fue antes un ejecutivo de Bush Allen. Es un equilibrio complicado. Me duele reconocerlo, pero es un equilibrio complicado. En un mundo tan conectado, estamos viendo que nuestra privacidad cada vez vale menos. Entonces, ¿el equilibrio dónde está? Pues el equilibrio debería estar el primero en el uso que cada persona dé a Internet, a estas redes sociales y hasta donde él quiere compartir. Pero bueno, eso es algo que no depende de ti, porque luego puede haber terceros que accedan a los datos sin que tú lo sepas. Entonces, el límite, el primer límite es el que te pongas tú y el segundo límite, insisto, yo creo que deberían ser los jueces y las leyes quien lo estableciese. El debate continúa y es posible que el caso Snowden permita iluminar un poco el opaco universo de los servicios de inteligencia en Estados Unidos. Pero la impresión es que este tipo de cibervigilancias está aquí para quedarse. Y respecto a Ed Snowden, no está claro todavía si es un traidor o un héroe. Pero en la página de la Casa Blanca ya hay 75.000 personas pidiendo a Obama que le perdone.